que viral y preocupante ha sido este vídeo a través de redes sociales en donde mujer amenaza con ejecutar matanza masiva en constanza en un vídeo que ha circulado por todo el país a través de las redes sociales la mujer justifica la amenaza alegando que los habitantes de constancia han afirmado que ella fue deportada veamos la declaración de esta loca locas que voy a conseguir dos armas en la capital en la lista negra recargable no se sabe con cuánta bala con la que más que tenga y me voy a meter en el tren de constancia o en una esquina donde tanto la gente un sábado un domingo igual mata tuvo el mundo haya tuvo el mundo lo va a matar que la policía va a tener que matarme porque para yo dejar de dar tiro el odio yo tengo tan grande en el corazón con constancia mira donde me ha llevado a mí le voy a meter tiro a todo mi amor que la policía va a tener que a fusilar me atiró a mí para que yo soy para que yo suelte el ángel para dejar de tirar tiro porque antes de irme me llevaré 60 70 100 ya está el último mensaje porque me tengo que la policía entrega mi teléfono estaría sin teléfono porque todos los usuarios van a ser cogidos de aquí todos los que me están ofendiendo ahora mismo también de nuevo todo lo que están ofendiendo va a ser cogido de aquí todo porque están demandado todo está como yo estoy demandada también están demandado todo entonces si no yo mañana llegó a las nueve de la mañana a dominicana y si no toman carta en el asunto yo 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 personalmente yo misma yo misma voy a hacer la masacre en constanza y me voy a llevar 200 300 400 500 o lo que me tenga que llevar aunque me señor señora que pudimos ver este vídeo que circularon horas tempranas de la mañana en redes sociales donde está femina asegura y afirma lo que quiere hacer en este lugar de constanza por supuestamente personas de allá donde afirman que ella deportada entre otras cosas como dice esa mujer se le ve que es loca o sea se le nota que no está bien y entonces ahí pueden mover un descontrol y desenfreno lo cual ha provocado una gran cantidad de comentarios de personas totalmente del otro mundo de la otra banda en personas peligrosas que yo pude ver en las páginas de noticias que le han comentado ese vídeo que donde está ya graban a buscar trabajo de la tierra porque las cosas no son de esa manera y es en por un lado a pesar de que una tiende de loca y eso son preocupantes son personas capaces de lo que sea y sabemos que a veces la autoridad de aquí no tomó muchas veces cartas en el asunto dicen es una loca esa no va a ser nada y uno nunca sabe lo que tenemos a miedo de otra cosa a veces que habla así que tú dices no es uno loco viejo se no va a hacer nada ahorita bien no la cita dice para de cosas esas son aquí hay que tenerle hincapié y creo y digo que la policía de aquí las autoridades cuando ella se dirija acá que son su situación que ya mencionaba tomen de verdad carta en el asunto y que para que tenga consecuencias por lo que está diciendo porque es una amenaza en pleno ojo público hacia lo que son los moradores de constanza y que por darle de loca o que necesita ayuda con eso no están solucionando nada porque ya puede hacer algo más allá de ellos bueno hay gente así a normal la gente hay gente así media loca que que de repente mira puede aceptar una anécdota yo sé que ya no voy programa o no sé por el lado de mi casa hay una señora no voy a decir ni la ni como la casa de napa no voy a ningún problema pero ella yo de vivo allá desde que soy un niño y desde niño esa señora tú la ve que ya sale normal de su casa todo chévere y todo pero de repente de noche o de tarde ella vivía sola en una casa grande y empezaba a vocear a peleando con alguien y peleando y van y diciéndose de todo pero todo el mundo sabía que esa señora vivía sola en esa casa me entiende y después ya terminaba de pelear desde su su vaina ya salía tranquila se entiende entonces gente así gente que tú la ves normal y van a pero que tienen problemas problemas mentales que de repente empiezan a imaginarse cosas empiezan a crearse algo en su mente que tienen que tienen enemistad con gente y empiezan y ahora con esto de las redes empiezan a empiezan a pelear son en las redes que van a matar fulano que si yo que sin ninguna razón entonces pasa que yo entiendo que esta señora aparte de que tiene la cara loca que yo le creo porque tiene la cara loca o sea da para hacer cualquier cosa entonces personas así las autoridades lo que tienen que capturar a la y en vez de meter la presión es llevar un psicólogo porque ella lo que no 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 inmediatamente ella hizo esa amenaza debe ser ubicada dentro fuera del país inmediatamente llegando al país la familia meterle tres o cuatro gente de su casa presa hasta que ella se entreguen también amenazando gente que va a matar que todo lo otro inmediatamente lo que animo seguridad se ponga la pila presa el hermano de ella no para el preso todo el mundo hay porque no porque va a matar una doña del otro día que me hace presidente bien pagó esos 50 minutos esta señora debe ser investigada inmediatamente si tiene problemas psicológicos ellos aquí clínica que la amarran la tienen tres o cuatro meses de la y sin que vea a nadie medicando la porque está supuestamente está loca pero estamos y si no está loca y mata 20 gente y usted lo dejó ahí el dni lo chivato también que le caigan atrás esta gente que está amenazando la población constancia un pueblo noble un pueblo agricultor donde está donde hace más frío la fresa la manzana se da y entonces esta mujer amenazar entonces como no se sabe no hay una veracidad que ya tiene problemas mentales entonces empuñarla y 28 le cambian el 9 y se tiene todo se está la garra pues venga procesa remesa preventivo evitado si usted ve que tiene condiciones especiales de la mente apoyamos allí a una cosa de serenidad vamos fuá vamos y estar a cuatro meses sin ver a nadie no ya está loca no puede ganar y estamos amenazando la gente y ya ya que los otros las otras personas con problemas mentales se van a prohibir de aceptar lo que era porque damos en este país y porque no lo hace en eeuu grabarse que voy a matar a 50 gente en la 42 para que tú veas como llegan esos burros que no no llega a nadie yo voy a tener problemas se busca se amara se amara y se sabe de eso fue bien compañero y 28 no está cerrado el 28 eso lo remodelaron buscan unos reportajes que tienen una piedra de eso yo lo vi completo tiene como cuatro capítulos y eso tiene otro nombre y está ahora de una manera diferente bien limpio porque antes era pero el 28 tiene otro nombre pero sigue sigue vigente con el centro psiquiátrico si un centro psiquiátrico que le sean hay 28 ya le cambian la temática tiene profesionales aún ya una vaina nueva y le cambian el nombre para dejar todo todo lo que era pero sigue porque el kilómetro 28 pero tiene otro nombre pero sigue que sigue la misma función de psiquiatra lo pasa que tiene otro nombre ahora yo lo que quiero que la gana no importa si es para el 30 o el 50 o que la manden que la agarren para que de por un ejemplo más ejemplos más ejemplos con esta persona no se puede